2. El ya prolongado proceso para elegir al nuevo personero de Bogotá parece llegar a su fin. Después de varias tutelas, demandas, suspensiones, etc., habrá por fin un capítulo final para esta historia el próximo lunes, cuando la plenaria del Consejo se reunirá para elegir personero. Si nada extraordinario ocurre, el nuevo personero será el abogado Julián Enrique Pinilla, quien labora en la Contraloría General y fue procurador judicial y juez administrativo del Circuito de Bogotá. Lo curioso de esta elección es que la gran mayoría de los concejales, tras evaluar a Pinilla, le dieron un puntaje de 10, la máxima calificación posible. Cosa que ha despertado muchas dudas.